Ahora vamos a hablar de M. ¿Se acuerdan? Es el área que ha sido accesible para la especie durante tiempos relevantes. Entonces, con esto ya empieza la parte que es del grupo de modelaje de nicho de allá de Kansas. Uno de los primeros productos que tuvimos era este artículo respecto a M. Y básicamente queríamos preguntar si hacía alguna diferencia. Imagínate, bueno, yo tengo varias publicaciones en que el área de análisis, el área de calibración era México. O algún rectángulo dibujado. Y eso es un supuesto, pero nadie habla de eso. Nadie habla de, ¿por qué agarré la región de calibración que agarré? Bueno, espero convencerlos que sale siendo crítico. Entonces, van a ver varios estudios que hemos hecho que vienen de especies virtuales. En este caso, este es el clima de Lawrence, Kansas. Y tomamos el 5% de los climas de Norteamérica, el 5% más cerca, más parecido al clima de Lawrence. Y sales con esta área que tiene en blanco. Y luego pensamos, ok, podemos calibrar el modelo exactamente en esa área. O podemos anexar 5% más de área, o 10%, 20%, 40%, 60%. 60% ya es mucho extra, y 0% es nada extra. Entonces, empezamos a jugar con eso, solo para ver cuál es el efecto. En modelaje de nicho, hacemos lo de calibrar modelos, evaluamos modelos, y comparamos modelos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo de calibrar. Ahí está nuestra especie. Son puntos todos dentro del nicho de la especie, sin error. Y pueden ver las diferentes áreas de calibración. Esto es una barrera que necesitábamos para lo de comparar modelos. Van a ver eso en un momento. Entonces, imaginen que es una especie con un río. Entonces, es dos especies, uno de cada lado del río. Bueno. Si tomamos un modelo ajustado en base en un rectángulo, y simplemente vemos la similitud de los resultados, comparado con esa cosa muy amplia, y comparamos la similitud con base en 60, 40, 20, etc., etc., vemos que hasta en lo más amplio, esto, esto es básicamente un capa, pero hecho fácil, incierto. Entonces, la similitud con base en 60 a el del rectángulo, no es muy alta. Llegamos aquí a 10, y es muy baja, y baja bastante rápido. Es decir, ni estamos generando el mismo mapa. Primer problema. Ahora imaginamos que vamos a querer evaluar ese modelo. Ver si es robusto o no. Ahora son diferentes puntos que anexé para, imaginamos que tenemos datos independientes de prueba para nuestro modelo. No. ¿Ustedes se han hablado de rock? ¿Sí? Espero que no fue muy favorable. Porque cuando el lobo llega, yo lo odio. Yo simplemente no lo quiero. No llegamos. Ok, sí. ¿Por qué no mandas un email para ver si puede asistir por Skype, no? Dile que agarre el hotel. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que tenemos así este eje que es básicamente error de comisión, y vemos que tanto la curva está elevada o arriba de lo esperado? Bueno. Después vamos a hablar de rock parcial. Parece que ha sido un problema para varios. Pero lo que vamos a usar en rock parcial es la relación entre el área bajo esta curva y el área bajo lo esperado aleatoriamente. ¿Sí? Entonces, si es uno, el modelo está rindiendo así como lo esperado al azar. Si está arriba de uno, está mejor que lo esperado. ¿Sí? Ahora vean esto. Para las áreas pequeñas de calibración, aquí está 1.0. Esto es cuando un modelo rinde exactamente lo esperado al azar. Y pueden ver que estos primeros están centrados en eso. No son significativamente mejores que lo esperado al azar. Pero cuando vamos aquí a las áreas más grandes, un modelo es significativo. ¿Ok? Entonces, la respuesta fea es que si quieres una evaluación de tu modelo significativa, simplemente aumenta el área de prueba, simplemente aumenta el área de prueba y va a salir significativo. Eso no habla muy bien de nuestro campo, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan que teníamos dos especies? ¿Sí? Esto es, imaginamos un río, especie A, especie B. ¿Hablaron de comparar modelos usando las pruebas de Warren, background similarity test? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿saben? La idea básica es que vamos a medir la similitud observada. Y luego vamos a definir un área de interés, que es M. Y vamos a ver qué es la similitud cuando comparas un modelo basado en los puntos de una especie contra un modelo calibrado para los puntos aleatorios del M, del background de la otra especie. ¿Sí? ¿Todo esto es conocido para ustedes? Ok. Entonces, vamos a hacer exactamente la misma cosa. El resultado va a ser algo así. Aquí generamos una distribución aleatoria de eso, de background similarity. Luego vemos si la similitud observada es más que lo esperado dado esa aleatorización. ¿Sí? Bueno. Ahí les va. El eje de buffer size está al revés. Pero lo que pueden ver es que aquí está lo observado. Bueno, para los buffers pequeños, lo observado cae en medio de la distribución. Y para el área de prueba, el background más grande, ya es significativamente elevado. ¿No? Entonces, ¿quieres que dos nichos sean significativamente similares? Simplemente aumenta el área. ¿Es problema? Eso habla muy mal de nuestro campo. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente es definir biológicamente qué es esa área. Que es esa área que debe ser. Y debemos de decir claramente en los métodos de cada publicación por qué seleccionamos esa área. Parte es el área a que la especie ha tenido acceso y parte es el área donde los científicos han tenido acceso. Y realmente debemos de estar calibrando modelos solo dentro de esta área. Y nuestras presencias van a venir casi solo de esa área. ¿Ok? Entonces, para concluir esta parte de M, M es el área que ha sido accesible. Casi nunca decimos esos supuestos críticos. Casi, casi nunca. Vayan a la literatura. Agarren cualquier cosa que cita la acción o lo que sea. Y ve los métodos. Y simplemente busca por qué calibraron en el área en que calibraron. Ahora, ¿cómo estimamos M? No es muy fácil. En algunos casos tenemos información acerca de la capacidad de la especie de dispersión. En algunos casos podemos inferir de las distribuciones de otras especies. ¿Ok? ¿A dónde va el campo? Nosotros ya tenemos un prototipo. Es una cosa que va a ser mucho más dinámica. Y triste para el campo es que los modelos de Maxent no van a correr en 30 segundos. Lo que se puede hacer es estimar nicho, modelar dispersión, todo junto. Y una primera parte puede ser de estimar M de esas simulaciones. En la publicación que resume todo este trabajo, presentamos una primera versión de esa idea. Yo lo estoy llamando modelaje de nicho de tercera generación. No de tercer saco lindo. ¿Ok? Y tenemos una caricatura de esa idea en este artículo. Era un mapa que era 12 pixeles por 12 pixeles. ¿Ok? Y eso nos tomó meses. Ahora, tenemos otra versión un poco simplificada. Pero ya podemos trabajar a nivel de millones de pixeles. Pero no estamos completamente contentos con cómo es el procesamiento. Entonces, está en ver ahora. Pero este artículo resume ese trabajo de M, si les interesa.